Con tu mazo de cartas. Ya lo hice. Muy elegante, ¿no es así? Tengo que cuidarlos, pues es todo lo que me quedó. ¿Por qué te casaste, Kay? Porque me enamoré. ¿Cómo sabe uno que esté enamorado? No lo sé. No se puede comer ni dormir. ¿Como dolor de estómago? La misma cosa, pero en el corazón. Ya lo descubrirás cuando seas grande. ¿Cuántos años tienes? Esa pregunta no debes hacérsela nunca a una dama. Y no es que yo la sea. ¿Y por qué no lo eres? Búscame dentro de diez años y te lo explicaré. Él dijo que la belleza solo tiene la profundidad en la piel. ¿Quién lo dijo? Mi padre. Dijo que era un viejo refrán. Es un viejo refrán de un viejo cuervo. ¿Cuándo murió tu madre? Murió mientras mi padre estaba afuera. Por eso le envió por mí. ¿Vas a ir a buscar oro? Podría utilizar un poco. ¿Y qué harías con él? ¿Hacer con él? Pues comprar ropa muy bonita, vivir en los mejores hoteles de las grandes ciudades, ir a la ópera. ¿Qué es eso? No. Eso es música. Música de gran clase y linda. No como la mía. A mí me gusta la tuya. ¿Quieres cantarme algo? Me parece que tengo una para ti, si puedo recordarla. Y hace tiempo que no la canto. Música de gran clase y linda. Música de gran clase y linda. Gracias.